Grupo Cero Televisión No estamos exactamente en ningún sitio... Hola, ¿qué tal estás? Buenos días Magdalena, estoy muy contenta de estar de nuevo aquí en esta cita semanal de los talleres de psicoanálisis en tiempos de pandemia ¿Y hoy de qué vamos a hablar, querida compañera? Pues hoy nos vamos a ocupar de unas personas que son muy, muy importantes tanto para la vida de cualquier persona como para la sociedad en general y las cuales no nos ocupamos convenientemente, que son nuestros mayores Exactamente Los abuelos, los padres, los ancianos que conocemos que ya tienen una sabiduría, un saber en toda su trayectoria que es fantástica y que a veces despreciamos sin darnos cuenta o de alguna forma los aislamos, los recluimos, los alejamos de la sociedad como si no formaran parte de la misma cuando son pieza fundamental Todos vamos a llegar ahí, bueno, no todos Con suerte los que se le ocurren y se lo trabajen para llegar ahí porque otros no soportan llegar ahí y se mueren antes Pero claro que bien porque además ahora con estas dificultades con la pandemia, con las restricciones, con el confinamiento con el hecho de que ellos son de los colectivos más vulnerables frente al virus, pues está padeciendo mucho esta situación de aislamiento que tú mencionas, que si ya es, digamos, una tendencia en una situación normal en esta situación de pandemia y con muchas más dificultades pues se acentúa mucho más esa cuestión de que ellos están aislados que en muchas ocasiones no se están relacionando normalmente con la familia, con los nietos, con los sobrinos Un momentito A ver, un segundito, vamos a arreglar este problema técnico Voy a ponerme los cascos Vale, perfecto Pues como decía mi compañera Virginia, digo, claro, en este momento estamos viendo una situación donde, sin darnos cuenta estamos aislando a un sector de la población que ha trabajado mucho para que nosotros estemos aquí y vivamos como vivimos porque ellos también han contribuido ¿Se escucha mejor? Han hecho su aporte a la sociedad Sí, perdón, Virginia, que estaba comentando algunas cositas mientras te ponen los cascos ¿Se escucha mejor ahora? Vamos a ver ¿Se sigue entrecortando? Se entrecorta un poco, sí Se entrecorta un poco Bueno, vamos a seguir así y si no, pues buscamos otra manera de continuar Bueno, claro, entonces ellos en este momento pues eso, lo que estábamos diciendo que padecen ese aislamiento mucho más marcado que otros colectivos y a mí lo que me está pareciendo lo que recibo en la consulta en los comentarios de la población en general es esa añoranza que ellos tienen de relacionarse con sus nietos, sus sobrinos digo, la gente más joven de la familia que ahora por ese miedo a ser contagiados con el virus pues están viendo muy limitadas sus relaciones con ellos Precisamente por los niños, ¿no? que se han convertido en enemigos Claro y además también se ha limitado mucho su movilidad que antes salían a que si a los viajecitos que si con los amigos que si a las de compras que si no sé qué y ahora también eso se lo están limitando mucho también por el temor al contagio Y además, Virginia, digo ellos son limitados también porque no todos tienen posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías y además no saben hacerlo en muchos casos Yo considero que es muy importante en esta situación abrir esas vías de comunicación con las personas mayores a través de tabletos, ordenadores, móviles da igual pero que ellos puedan estar en contacto de alguna manera con la familia y con sus seres queridos con sus amigos a través de estos medios porque realmente si no se genera un estado de soledad que puede llegar a matar Sí, efectivamente porque la soledad y el aburrimiento son dos enemigos fundamentales para las personas ¿no? que quedarse desconectadas o quedarse sin actividades porque ya no trabajan porque se han jubilado y ahora las actividades que tenían se han visto interrumpidas ¿no? las actividades de los centros culturales que ellos solían salir mucho a esas actividades que si gimnasia que si ir a ver un espectáculo todo eso se ha visto restringido para ellos lo que eran sus actividades normales entonces ahí queda toda esa energía que si también en ellos hay mucha tendencia ahora a deprimirse ¿no? a sentir angustia digo todas estas problemáticas que hemos estado hablando de ellas en talleres anteriores en ellos se acentúa Sí se acentúa y agrava su situación ¿vale? agrava su situación personal si no están del todo bien de salud se puede ver agravada su enfermedad porque evidentemente cuando uno digo los seres humanos deseamos deseos entonces cuando estamos en ese juego libidinal donde el deseo forma parte y nos incluye y somos parte de una cadena deseante pues la vida es diferente evidentemente cuando esto se ve coartado como estamos viendo que se está viendo ahora no sentimos exactamente ese deseo o no sé no deben sentir ese deseo que genera más aislamiento más soledad más aburrimiento y más agravación de cualquier síntoma que puedan llegar a tener por eso nuestra recomendación a las personas mayores aparte de que puedan establecer esa comunicación con los seres queridos que puedan establecer una comunicación con un profesional si se ven solos ¿no? también es que intenten en la medida de lo posible no dejar de tener actividades que lean que escuchen la radio que caminen que hagan algún ejercicio en la casa que cocinen que da igual que hagan algo que pinten ¿no? que bailen ¿no? solos en casa que no importa que la cuestión es poder seguir vivos libidinalmente ¿no? poner el deseo en circulación además eso que decíamos de que claro cuando porque a veces uno no hace esas actividades que nosotros recomendamos hacer esas que tanto les hubiera gustado hacer en otros momentos o que tanto les gustaba hacer hacerlas en casa pero hay veces que claro esa energía está paralizada por causas mayores digamos por ya cuestiones patológicas ¿no? ya está deprimido no puede movilizar bueno en ese caso hay muchos prejuicios ¿no? sobre los mayores sobre si se pueden psicoanalizar si no se pueden psicoanalizar si merece la pena si pueden cambiar algo no pueden cambiar bueno decir a todos los mayores que nos están viendo y a todas las personas que nos están viendo que a su vez tienen a sus mayores que el psicoanálisis es bueno para todos también para los mayores que cuando hay una patología psíquica es un tratamiento es necesario cuando hay una enfermedad y si no hay una enfermedad también es necesario para esa máquina del deseo tenerla en pleno rendimiento en pleno funcionamiento y aparte esas frases de que ya es tarde no pero que voy a cambiar yo si ya no puedo transformarme es mentira ¿no? el aparato psíquico es tan maravilloso que permite una transformación constante y a lo mejor cambiar alguna manera de pensar mi vejez mi relación con los otros mi propia sexualidad en esas edades te ayuda a vivir de otra manera mucho más saludable y con mayor felicidad y por supuesto nunca solo claro porque es muy importante eso que has dicho sobre la sexualidad que el sexo somos todos y además desde que nacemos hasta que morimos que hay tantos prejuicios sobre la sexualidad y sobre la vejez que no se deja a los mayores disfrutar de su vida llenamente está todo el mundo pendiente de él también para coartar y poner límites a esa sexualidad ampliada que nosotros decimos que también bailar hablar gozar de la vida es sexual pero luego también su genitalidad que tienen que que en muchos casos ni siquiera han descubierto por mucho que desea que tengan muchos años o que tengan hijos o que tengan que la sexualidad es un descubrimiento constante porque tiene que ver con el goce con el deseo con el descubrirse a sí mismo que es una construcción el psicoanálisis que a veces tampoco se trata de cambiar uno sino eso cambiar maneras de pensar sobre uno cambiar quitarse prejuicios es enlazarse a otros pensamientos y poder empezar a transformar esa relación que tengo con la sexualidad con el amor con el trabajo con la amistad con todo y también digo es un momento para reflexionar y para incluir a los otros de una manera más sana en la vida porque a veces se generan muchas rencillas muchos celos muchas envidias también entre las personas mayores se ven peleas en la pareja con los amigos pero eso es vida aunque sea discutir con alguien es vida para ellos entonces tienen que permitirse desplegar cualquier tipo de relación con cualquier persona con el frutero con el no sé qué que darse un paseíto todos los días que es muy importante que sigan en actividad física también porque el cuerpo es solo uno cuerpo y mente es uno es un envase solo entonces hay que cuidar las dos cosas y para sentirse bien estar en relación con otros humanos es fundamental tomando siempre las precauciones oportunas y también bueno respetar porque también se está dando mucho el caso Virginia que hay familiares que no quieren ir a ver a los mayores ¿no? pues con el tema de que no quieren ponerles en riesgo que no quieren contagiarles que no quieren no sé qué pero yo pienso que tomando las medidas oportunas no tiene por qué pasar todo eso ¿no? a veces también sin darnos cuenta utilizamos las excusas para no hacer eso que a veces no nos gusta del todo porque también ir a visitar a una persona mayor es enfrentarte a tu propia vejez ¿no? claro sí mira el miedo de envejecer es una cosa que está ahí en todo el mundo y que y que ya digo que muchas veces uno se enferma y hasta se muere frente a la primera ruguita la segunda ruguita porque es una cosa que no como que no lo que que temor que temor el envejecimiento y lo que tú dices sí a veces ver que como envejecen otras personas a uno le puede pero bueno ya el que tiene ese miedo o esa ya también debe plantearse preguntarse o pensar en psicoanalizarse ¿no? porque si ya es frente a la vejez del otro que ni siquiera la soporta la suya misma no sé cuando vaya a llegar va a ser un drama ¿no? entonces sí además me quedé pensando en eso de los celos y la envidia a los mayores porque Menasa dice siempre que se atenúa en los mayores ya está atenuada o sea que son digamos de los familiares ¿no? digamos que que están ellos son vulnerables son vulnerables también en la familia cuando uno va envejeciendo se le trata de otra manera se le trata con respeto se le trata como si fuera un idiota a veces como si fuera un idiota o como si fuera un desahuciado como tú decías o como si como si ya no tuviera deseos esa persona ¿no? como si como si no fuera un ser humano con sus deseos completos con su sexualidad completa y claro y es pero es un sobre determinación social ¿no? porque porque como ya no están en edad productiva para lo que se supone que es productivo para los sistemas ¿no? de producción pues ya se piensa raro de ellos ¿no? y luego también una cosa muy importante que el psicoanálisis también nos puede ayudar como dice Manasa también si una persona entre los 50 y los 60 años no piensa su vejez va a tener una vejez de mierda o sea va a ir a parar porque porque los estados no piensan la vejez o va a parar a una residencia que ya vemos lo que pasa en las residencias de mayores que no es precisamente la mejor vejez que envejecer también es un trabajo claro y hay que construir esa vida para cuando uno va a necesitar de otro esa realidad hay que pensar hay que pensar el dinero hay que pensar cómo se va a mantener todo eso en esa etapa última de la vida que por otro lado también es una etapa que tiene que ser maravillosa ¿no? cinco estrellas claro poder vivir una vejez donde uno se encuentra bien de salud o se encuentra acomodado económicamente es algo maravilloso ¿no? que tenemos que poder empezar a trabajar desde ahora desde ya ¿no? recomendamos a todas las personas que no que no excluyan de su vida la mortalidad ¿no? que nos hagamos mortales ¿para qué? para poder disfrutar de cada momento de la vida que todos los momentos de la vida tienen su encanto tienen su su sabiduría su su riqueza ¿no? entonces la vejez es otro momento más ¿no? y además vivirla sin culpa vivirla plenamente porque luego también ellos que ya han conseguido su su lugar ¿no? que se lo han currado para llegar ahí que han llegado a tener esa edad que ya no que no es fácil ¿no? como vemos en este mundo y que ya se encuentran en un momento de como de disfrutar que vienen los hijos con los problemas y no sé qué como a molestarle ¿no? también esa frase que dice Menaza muchas veces que sin un poquito sin un poco de crueldad no se puede llegar a verjo ¿no? porque también tienes que pensar en ti en vivir porque si no te mata la familia ¿no? te mata los problemas de otros claro y tampoco depender tampoco hacernos dependientes de la familia del amor de la familia de que nos visiten ¿no? tener una vida hay familias donde voy a ver si llamo a mi padre que es que no para y tengo que ver si le puedo ver ¿no? si podemos quedar a comer un día claro así podemos que muchas veces la mayoría de las veces es al revés ¿no? a ver cuándo vienen a visitarme los hijos sí qué cosa qué triste ¿no? hay que poder construir por eso también las relaciones son importantes ¿no? en el camino de la vida ¿no? cómo uno va construyendo esas relaciones ¿no? pues claro si te pasas el día molestando a los hijos luego los hijos no quieren saber o se vengan también claro digo que también está esa situación claro ¿qué relación has tenido con tu familia también a lo largo de la vida ¿no? y eso sí que está también siempre al alcance de poder ser modificado porque oye habéis tenido la relación que habéis tenido pero si quieres transformar tus relaciones también hacerlas más sanas más saludables el psicoanálisis está ahí para ayudarte siempre a cualquier edad ¿no? exacto no seguir con esa relación tortuosa con los hijos o con el cuñado o con el hermano o con la mujer ¿no? que ya como ya dice ya no me voy a separar ya que vamos a hacer pues seguir así lo que nos queda de vida bueno pero lo que nos toca lo que nos ha tocado lo que nos ha tocado bueno que no como si no no tuviera nada que ver que se puede hacer una terapia de pareja a cualquier edad se pueden resolver esas cuestiones se puede hablar de otra manera incluir otras personas en vuestra vida es una locura mantener la edad adulta no es ninguna locura es algo muy sano muy bueno ¿no? llegar a viejo y poder ser seguir teniendo deseo sexual por mi pareja por las mujeres por los hombres ¿no? claro por todo la vida es que la sexualidad debemos estar parece que estamos aconsejando poder hablar de aboraciones ¿no? pero es que es muy importante porque es lo más reprimido que está hoy en día la sexualidad entre hombres y mujeres adultos está totalmente reprimido bueno y en cualquier edad desde la adultez no ni siquiera en la vejez ya hay represión en la adultez desde la adultez hoy escuchaba una noticia en televisión que eran jóvenes que quedaban a pegarse combates no me digas que eso no es una relación sexual totalmente desplazada ¿no? pero como está reprimida la sexualidad la sexualidad la genitalidad entre los jóvenes lo que está está mal visto lo sexual no puede ni hablar de ello fíjate se va hacia la violencia hacia la crueldad siempre ¿no? es como pulsión de muerte imperando frente al aleros que siempre tienen que ir juntos ¿no? entonces si pasa eso en la adolescencia que es la edad donde la sexualidad está floreciente pues en la en la vejez aunque también en la vejez hay un surgimiento hay un resurgimiento de la sexualidad con la menopausia ¿no? con la andropausia en los hombres digo es un surgimiento de la de una es otra explosión ¿no? sexual que se tiende a apaciguar cuando precisamente hay que lanzarla y desarrollarla como nunca ¿no? ¿recuerdas esa enfermera que fue despedida de una residencia de ancianos porque organizaba un baile los viernes a la tarde y entonces los viejitos de la residencia bailaban y luego se iban a la habitación a las habitaciones bueno la echaron como hace cualquier ser humano en una discoteca ay Dios mío es que este mundo es para reírse es anti-humano está todo pensado para negar lo inconsciente para negar la sexualidad para negar lo humano para esconder lo humano estoy un poco asustada con el tema de la vacuna porque dicen que los primeros que van a vacunar son los antianos y los médicos ay Dios mío que nos dejan sin médicos y sin mayor eso yo esa noticia me ha horrorizado yo creo que la vacuna la tiene que poner quien quiera ponérsela si al principio va a ser voluntaria pero vamos a ver si no la acaban haciendo obligatoria yo creo que no pero la pueden poner obligatoria por lo menos hasta que esté eso comprobado que es segura que es eficaz que no va a dar otros problemas hay mucha gente que se la quiere poner hay que respetar a toda esa gente vamos ¿no? claro y aparte cuando llega a lo mejor uno se la pone digo que ya veremos ¿no? es muy complejo esto es muy complejo este virus también cómo ha dañado a la a la vejez cómo está dañando a los mayores y a todo el mundo la salud mental está hecha hecha un buen río y la salud es empresarial de muchos 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 empresarios de todo de todo el mundo madre mía ¿no? sí ¿cómo? no porque ayer me decía una persona dice ¿cómo ha afectado a algunas personas el virus? ¿no? que les ha impactado en el cuerpo que se cuela que no sé qué pero también ¿cómo les ha impactado sin necesidad de haberse infectado? ¿no? claro todas las medidas todas las contradicciones que hay todo el no saber la incertidumbre que te obligan a quedarte en casa pero que luego te dicen o sea es todo una confusión una contradicción está todo metido en el mismo saco ¿no? claro que el aparato psíquico con todo eso ¿qué hace? pues resuelve como puede la mayoría de la gente bueno la depresión ha subido y unos índices altísimos porque claro como no puedes hacer no puedes salir a calle no puedes poner esa energía en la acción transformadora ¿no? a no ser que te busques pues como hacemos nosotros ¿no? los eslabones de él para entrar hasta donde sea pero si no la gente se queda detenida y esa libido se vuelve contra uno como hemos explicado y también digo el delirio ¿no? como la gente también está digo que yo no digo que no haya que las teorías conspiranoicas ¿no? o conspiranoides no sean ciertas pero hay gente que ha entrado en delirio o sea hay gente que está desarrollando unas psicoses importantes porque claro todo me ataca ¿no? claro porque son posiciones narcisistas ¿no? las de la depresión la de la psicosis la del delirio es cuando la libido se queda retenida en el yo ahí aparecen este tipo de enfermedades se alimenta ¿no? se alimenta va alimentando lo que pienso lo que vivo lo que mi manera de relacionarme con Dios por eso todo el mundo en este momento que tenga la oportunidad que tenga la oportunidad quiere decir que decida tener la oportunidad es recomendable que hable con un profesional porque es que son tantas cosas que te pasan por la cabeza las que uno vive ante este escenario tan tantesco ¿no? que hay que procesarlo uno tiene que procesarlo y si no lo procesa con palabras al final pues lo lo lleva al cuerpo o lo transforma en algo improductivo total hace síntomas y lo que tú dices hay que elaborar elaborar y para eso hay que psicoanalizarse poner eso tirarlo ahí en la consulta lo tiras y ya está te deshaces de ello ya pasas a otra no te quedas con ese delirio obsesivo con esa idea que te está invadiendo que te está haciendo estar triste que te está haciendo enfermarte si uno mismo lo nota uno mismo lo nota porque es como una sustración de tu energía que no sabes dónde va pero que cada vez te va dejando más paralizado más paralizado y en vez de cuando el psicoanálisis permite lo contrario al hablar al sacar eso ponerlo en palabras esa energía se reproduce te da otra vida te da otra otra alegría para hacer lo mismo si tú quieres para estar en casa no te decimos que te vayas a la calle a contagiarte pero para vivir este periodo de tiempo que ha de pasar en algún momento pero que no sabemos si va a ser más o menos largo para vivirlo mejor con otra cara echarle otra cara a la vida porque si no claro como nosotras que lo vivimos en relación en la relación con ustedes entre nosotras con el grupo con el mundo con nuestros mayores con nuestros maestros con nuestros compañeros estando en el mundo porque si no te vas celebrando las buenas noticias disfrutando de los pequeños instantes de los buenos momentos disfrutando de leer un libro de una conversación de un encuentro sexual de lo que sea hay que disfrutar de todo hay que estar en el momento donde uno está disfrutando de lo que está pasando y también tolerar que pasen situaciones un día estoy un poco más triste dejar que pase detenerme en eso claro por ejemplo hoy estamos recibimos ayer la noticia del fallecimiento de Maradona una noticia que a todo el mundo le impacta tristísima porque era muy querido por todo el mundo muy envidiado también muy atacado por los medios pero ahora qué bien hablan de él porque realmente era un icono de un crack del fútbol y luego también una persona ejemplar en cuanto a la lucha por los derechos de los más pobres de las clases más populares ha sido un icono entonces todo el mundo está triste pero qué vamos a hacer ya pasa Maradona va a ser histórico vivió incluso a lo mejor más de lo que podía entonces ahora hay que sustituir hay que ver los partidos de Maradona en televisión disfrutar de eso pero no nos vamos a quedar entristecidos o deprimidos hay que seguir aparte también tuvo o pudo disfrutar de una vida impensable para él nació en una vida en seria desarrolló una carrera profesional inigualable hasta el momento entonces digo que que fue un hombre que disfrutó mucho de la vida que disfrutó de su profesión que ayudó a muchas personas que también ha llegado un momento donde muchas personas han querido abusar de él pero él también ha recibido de todo eso ha recibido de todo y de cada una de las cosas y era una persona noble dentro de su complicada estructura pero nada le mandamos un inmenso verso desde aquí y bueno va a estar presente siempre claro y a los mayores que también otra cosa que les suele afectar mucho es que también van muriendo la gente de su alrededor los amigos la gente bueno pues así hay que vivir esas despedidas y esos duelos y además ahora hay duelos que se están pasando difícil porque no se puede hacer la despedida adecuada por el tema de la pandemia y tal pero igual hay que vivirlo de la mejor manera posible hay que vivirlo no quedarse detenido en la tristeza y en la pérdida sino sustituir seguir relacionándose con los amigos que quedan o hacer nuevos amigos en las redes sociales hay un montón de gente dispuesta a conversar nosotros tenemos mil vídeos mil actividades que pueden seguir que el grupo cero está ahí en pleno rendimiento y en plena actividad y pueden engancharse claro para acompañarles a todos a cada uno de ustedes tengan la edad que tengan sean de la clase social que sean del sexo que sean no nos interesa nada de a qué se dedican y qué hacen ni qué sexualidad tienen nosotros compartimos con todos ustedes nuestra vida porque es la única manera de vivir exactamente y recuerden todos los viernes a las 10 de la mañana estamos aquí con ustedes y después en diferido si no lo pueden ver en este horario en diferido en el canal de youtube de grupo cero televisión están nuestros talleres y pueden comunicarse con nosotras si lo desean aquí abajo van a aparecer nuestras nuestras páginas web pónganse en contacto con nosotras no dejen que la tristeza les abata que todavía ustedes pueden vivir muchos años y vivir bien claro comiencen a psicoanalizarse hablen 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 lo mejor es hablar claro para vivir mejor los años futuros sean 20 sean 50 o sean 2 claro exactamente exactamente lo que usted quiera lo que usted quiera exacto pero bien pero bien eso es muy bien nos mandamos un enorme beso un abrazo bien 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 apretadito que ahora es necesario aunque sea verbal y nada ven las palabras las palabras abrazan igual que un claro yo lo sentí lo sentí cuando lo decía yo también te abrazo a ti Magdalena y os abrazo a todos muy rápidamente estamos totalmente capis hoy bueno le mandamos un beso enorme a Maradona y nada a seguir viviendo y seguimos seguimos viviendo y seguimos adelante seguimos con nuestros talleres así que disfruten mucho de esta semana y nos encontramos el próximo viernes perfecto muchas gracias Virginia y hasta el próximo día chao chao chau 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 Gracias por ver el video.